Saludos a nuestra amable audiencia, antes de comenzar te recuerdo te suscribas a este canal para mantenerte informado con todo lo relacionado con el mundo de los famosos. Amiga de Edith González revela cómo fueron sus últimos días. Edith González es recordada por sus amigos con un gran cariño. La muerte de Edith fue un duro golpe para todos sus seres queridos quienes la recuerdan como una mujer extraordinaria. De acuerdo con el portal People en Español, Edith González se despidió de una de sus amigas más cercanas, Ketty Barberi, con quien trabajó en la telenovela Doña Bárbara y quien reveló que llevaba tiempo sin saber nada de ella. Barberi habló durante el homenaje póstumo de Edith y confesó cómo fueron los últimos días de la actriz. Quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles, me dijo, necesito hablar contigo, comenta Barberi. Y yo le dije, ¿qué pasó? me dijo, fíjate que llevo un tiempo en el hospital, absoluta discreción por favor. Y ya no me contestó más. Somos muy amigas entre nosotras, Edith, Vanessa, Bauche y yo, mencionó Ketty Barberi. Justo un día antes de morir, Ketty Barberi también mencionó que habló con ella. El miércoles por la tarde recibimos una llamada. Estábamos en una junta de trabajo, Vanessa y yo, y le acababan de llegar unas malas noticias. Pero se tomó el tiempo para hablarnos y para en este plano del mundo decir adiós, confesó. Y yo le dije, yo pido nada más a la vida querida poderte llegar un solo día a los talones de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú. Fueron las últimas palabras de Ketty, que le dijo a Edith. ¿Y tú qué opinas? Conmovedora confesión, ¿cierto? No olvides dejar tu like y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete.